El rey Juan Carlos cumple 85 años, los acontecimientos que han marcado su vida. El camino del monarca. El rey Juan Carlos llega a sus 85 años el día de hoy, una extensa vida llena de lujos, tristezas, infidelidades y experiencias que lo marcaron para toda la vida. El emérito nació en Roma el 5 de enero de 1938, segundo de los cuatro hijos de don Juan, conde de Barcelona, y María de las Mercedes. Tiempo después, la familia se mudaría a Suiza donde comenzaría con su educación formal. Mientras tanto, en España, transcurría la guerra civil, la cual en 1939 derivó en la dictadura de Franco. Los padres de Juanito, como le decían para diferenciarlo de su padre, decidieron que continuara con sus estudios en España y así fue que, en 1948, a sus 10 años, viajó por primera vez a la península ibérica. El peor momento de su vida Nos situamos ocho años más adelante. Corría el año 1956 y Juan Carlos había terminado sus estudios universitarios en España. Una circunstancia en particular lo encontró jugando con su hermano Alfonso con un revolver que le habían regalado, cuando éste se disparó y terminó con la vida del menor. Su compromiso con Sofía de Grecia Durante un encuentro en el crucero Agamenón, organizado por la reina Federica para la aristocracia europea, el Borbón se encontró por primera vez con Sofía de Grecia. El conocerse encendió la chispa. Durante septiembre de 1961, se anunció el compromiso y luego la pareja dio el sí, quiero en el altar. Su ascenso a la corona En un principio, se esperaba que el padre de Juanito fuera el heredero, pero los constantes roces con el dictador Francisco Franco hicieron que finalmente su hijo fuera nombrado príncipe de España en 1969. Fue por ese mismo año que comenzó con una extensa etapa colmada de actividades oficiales. Finalmente, la salud de Franco se deterioró y, en 1975, Juan Carlos fue coronado como el rey de España. Su trayectoria como rey de España A lo largo de su gobierno, el rey Juan Carlos ha sabido gobernar con suma rectitud. Sin embargo, no todo el tiempo ha sido así. Luego de la imputación a su yerno Iñaki Urgandarin en 2011, aquella imagen que construyó por años comenzó a derrumbarse. Las investigaciones que sufrió el esposo de la infanta Cristina por malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales eran muy serias. Sin embargo, salió ileso de todas las acusaciones. Mas el rey fue juzgado socialmente y ya nada volvería a ser igual. Botswana, el fin de una era Llegado el 2012, el rey sufrió un accidente en un lugar donde jamás debió estar, Botswana. Una cacería ilegal que, además, incendió de furia a todo un país que sufría uno de los peores momentos de la crisis española mientras veía al rey disfrutar de sus pasiones clandestinas e ilegales, como la caza, acompañado de su amante. A pesar de las disculpas, su imagen ya no podría recuperarse de aquellos profundos daños, por lo que decidió abdicar en su hijo, el príncipe Felipe, quien en 2014 fue nombrado rey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.